Aleluya La vida estaba, la vida estaba delante de Jehová La vida de la victoria delante del Dios como poderoso La vida estaba, la vida estaba delante de Jehová Si tú y yo danzamos, si tú y yo danzamos delante del Jehová Tendremos la victoria, tendremos la victoria sobre la tempestad Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Venciendo las huestes malignas Venciendo toda tentación Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Venciendo las huestes malignas Venciendo toda tentación Saludame más Saludame más Saludame más Saludame más La vida es la paz, la vida es la paz Delante de Jehová El alma de la gloria, el alma de la victoria Delante de Jehová Si tú y yo danzamos, si tú y yo danzamos Delante de Jehová Tendremos la victoria, tendremos la victoria Sobre la tempestad Ahora danza, danza, danza Ahora danza de la medición Venciendo la triste humanidad Venciendo toda tentación Ahora danza, danza, danza Ahora danza de la medición Venciendo la triste humanidad Venciendo toda tentación Vengan a la medición 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 Section ¡Gracias!